Capítulo 10 La zarzamora La naturaleza siempre encuentra el modo de abrirse paso en todas partes. En un callejón apestoso que unía la carretera con el edificio de Zoe, entre las bolsas de papas fritas y latas de cerveza vacía, crecía tan campante una pequeña zarzamora. A Zoe le encantaba recoger moras, porque eran como golosinas gratis. Estaba segura de que al mitaje también le gustaría. Tomó una mora grande para sí misma y otra pequeña para su amiguito. Con delicadeza dejó a la ratita apoyado contra el muro. Bajó la mirada atenta de al mitaje. Zoe se metió la mora en la boca y empezó a masticarla, con entusiasmo entre gemiditos de placer. Luego agarró la mora más pequeña entre el pulgar y el índice y se la ofreció. Al mitaje debía de tener hambre, porque se levantó tímidamente sobre las patas traseras para tomarla. Zoe estaba encantada. La ratita hació la mora entre las patas delanteras y la mordisqueó con avidez. En pocos segundos se la había comido toda y miraba a Zoe como pidiendo más. La niña agarró otra mora de la zarza y la sostuvo por encima de la naricilla de al mitaje. Sin dudarlo, él se puso de pie otra vez. Zoe se agrandió la mora y él la siguió sobre sus patas traseras. Parecía que estuviera bailando. ¡Qué bien lo haces! Dijo Zoe dándole la mora. Una vez más, el mitaje la devoró y Zoe le acarició el lomo. ¡Buen chico! Zoe apenas lograba reprimir su emoción. Podría adiestar el mitaje. Peor aún, mejor aún, él parecía estar deseándolo. Había comprendido lo de levantarse sobre las patas traseras aún más deprisa que el bizcochito. Zoe se puso a recolectar todas las moras que encontró. Tal como había hecho con su hámster, empezó a enseñarle algunos trucos al mitaje. Caminar, brincar, saltar recogidos, saludar y bailar. Pronto no quedaba ni una sola mora y el mitaje parecía tan empachado como cansado. Zoe sabía que había llegado el momento de parar. La tomó en brazos y le dio un beso en la nariz. Zoe se fue por el callejón dando brincos de alegría. Solo cuando llegó a su edificio se le desvaneció aquella sensación de ir caminando sobre el resorte. Además de contarle a su marrastra que la habían expulsado del colegio, tendría que ingeniárselas para explicarle por qué. Sheila tendría un motivo para amargarle la vida más. Y lo que era peor, un millón de veces peor, tendría un motivo para acabar con la vida del mitaje. Una vida que acababa de empezar. Mientras se acercaba de la enorme mole inclinada, algo llamó su atención. La hamburguesería ambulante de Burt estaba estacionada justo delante del edificio. En todos los años que llevaba viviendo ahí, desde la muerte de su madre, nunca había visto la camioneta de Burt por los alrededores. Siempre estaba estacionada delante del colegio. ¿Qué demonios lo habrá traído aquí? se preguntó. Incluso de lejos el leedor a carne frita le revolvió las tripas. Por muy abrienta que estuviera, Zoe nunca le había comprado una hamburguesa a Burt. Su olor era suficiente para que le entraran ganas de vomitar. La katsu tampoco daba muy buena espina. Al pasar por delante de la camioneta, Zoe se dio cuenta de lo cochambrosa que estaba. Es que hasta la suciedad estaba sucia. Deslizó el índice por la carrocería y sacó un pegote de cochambre de los dedos de grosor. A lo mejor Burt acaba de mudarse al edificio, pensó. Esperaba equivocarse, eso sí, porque aquel hombre le ponía los pelos de punta. Burt era la clase de hombre que daba pesadillas a las pesadillas. El minúsculo departamento de Zoe quedaba en el piso 37 del edificio, pero el elevador siempre olía fatal. Tanto que había que contener la respiración ahí adentro, lo que no era fácil si tenías que subir 37 pisos, por lo que Zoe prefería usar la escalera. El minuto iba seguro en el bolsillo de su chaqueta y notaba como el cuerpo de la ratita se balanceaba contra su pecho a cada paso que daba. Zoe empezó a jadear a medida que subía por la escalera, que estaba llena de toda clase de porquerías, desde colillas de cigarro hasta botellas vacías. Ahí tampoco es que oliera a rosas, pero no apestaba como en el elevador, y por lo menos no te sentías tan encerrado. Como de costumbre, Zoe llegó al piso 37 sin aliento, jadeando como un perro. Esperó delante de la puerta un momento para recuperar el resuello antes de meter la llave en la cerradura. Estaba segura de que el señor Grave, el director del colegio, habría llamado a sus padres para decirles que la habían expulsado. En unos segundos Zoe se enfrentaría a la furia de su madrastra, capaz de hacer temblar los centímetros del mismísimo infierno. Zoe giró la llave en la cerradura sin producir ruido, y haciendo de tripas corazón, abrió la puerta de madera porrida. Aunque su madre otra rara vez salía de casa, la tele estaba apagada y no se oía ningún ruido, así que Zoe recorrió el pasillo de puntitas hasta su cuarto, tomando la precaución de no pisar los tablones que más chirriaban. ¡Giró el pomo de la puerta y entró! Había un mes conducido en su habitación, vuelto hacia la ventana. ¡Ahhh! gritó su asustada. Entonces el hombre se dio la vuelta. Era Burj.